El video El video tu viejo mi querido viejo ahora ya caminas en verto detonando el pie yo sobre mi español hoy en tu silencio en tu tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre Los años viejos El dolor Lo lleva a tener Y tiene historia Sin tiempo Que los años viejos Dio una mirada Tengo tiempo Tengo tiempo El secreto Con el siglo Con gran miedo Vivo Mi viejo Mi querido viejo Ahora ya Camino Lerdo Vuelto Nando el tiempo Y yo soy tú También mi viejo Hoy en tu silencio